¡Suscríbete al canal! Dice lo siguiente, se producen más de 8 millones de unidades diarias, estamos hablando de las llantas. En Bolivia se usan casi 3 millones por año, cifras alarmantes. Santa Cruz ocupa el 40% de la cifra que mencionamos anteriormente. Duran de 10 a 40 mil años en degradarse las llantas, o sea que son cifras que tenemos que tomar en cuenta también. Atención, seguimos revisando, el 4,3% llega a ser recicladas en el país. Solo el 4,3% de las llantas que se desechan llegan a ser recicladas. Si usted me dice, ¿estas cifras no tiene que alarmarle? ¡Claro que sí! Por eso nosotros tenemos que este tema importante y queremos que usted participe. Ya nuestro número de WhatsApp está habilitado para que usted nos mande todos los mensajitos. Mientras, nos vamos a ir con Fernando porque si nosotros hoy le enseñamos cómo usted puede reciclar las llantas. Fernando. Gracias Vivian. Hoy soy una especie del rey de las llantas acá, pero Charly me decía de las llantas que tenés en la barriga. No, de las llantas estas para reciclar, Charly, no sea malo. Bueno, estoy con mis invitadas. Bienvenidas, ingenieras, gracias por acompañarnos. Estoy con la ingeniera Paola Parova. ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto estar aquí. Por favor, el gusto es nuestro. Jefe de carrera de Ingeniería Ambiental de la UNE y también con la ingeniera Ivana Sánchez, coordinadora de Ingeniería Ambiental de la misma universidad. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias. ¿Es importante este tema de las llantas? Así es. ¿Por qué? Claro que es importante porque estamos hablando de los datos que nos hablaba su colega hace unos momentos y creo que tenemos que empezar a ver que estas llantas tienen la capacidad de volver a ser reinsertadas en el ciclo productivo. Puede ser a través de la realización de juguetes o de macetas, como también a través de la industrialización. ¿Sabe por qué le preguntaba esto que parece obvio? Bueno, se supone que es un tema importante, pero se lo preguntaba porque estuve yo en mi círculo cercano, por lo menos, haciendo una especie de consulta y les decía, ¿qué hacen ustedes con las llantas? No sé, amigos, primos, ¿qué hacen con las llantas que ya no usan? Uno me dijeron las vendemos, otro me decían, vamos y las botamos a algún lugar. ¿A qué lugar les digo? No, a cualquier lugar donde uno puede ir a botar basura. Pero no, está mal eso, porque hay que ir a botarlas o dejarlas en lugares que son aptos para esto. Deben tener una disposición correcta. ¿No es cierto? Porque si no, los camiones de la ciudad no las alzan. No. Bueno, usted me decía que en algún momento han realizado un proyecto en la Universidad Nacional Ecológica donde han dado a conocer los daños y perjuicios del quemar llantas. Una práctica también muy común, lamentablemente, en Bolivia. Sí. La ingeniera. ¿No? Cuéntenos acerca de esto, por favor. Bueno, hace aproximadamente, ¿cuántos años fue? En el año 2018. ¿2018? Exacto, que se realizó ese análisis a cargo de la ingeniera Sandra Quiroga. A raíz, obviamente, de que aquí en Santa Cruz no se realiza un manejo adecuado, una disposición final de las llantas. ¿Por qué cree que no se realiza? Yo creo que es falta de concientización, ¿no? Es lo que nos falta a todos los ciudadanos. ¿Pero depende de los ciudadanos? No tanto de los ciudadanos. Yo creo que más que todo de las cabezas de Santa Cruz. No hay una preocupación latente. No hay una preocupación, lo dejan de lado y es como podemos ver, como hemos visto el día lunes lo que ha pasado, es bastante preocupante lo que está pasando. ¿Pero por qué se le deja esta responsabilidad del futuro de, por ejemplo, las llantas en general, solo los ambientalistas? Es decir, parece que solo a ellos les interesa. Bueno, el ingeniero ambiental es aquel que puede darle un nuevo uso, no puede proponer un tratamiento adecuado para este tipo de residuos, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchos profesionales y debemos respaldarnos en la multidisciplinariedad, ¿no? A través de la industrialización, estas llantas pueden convertirse en mucho más a través de la industrialización. Lo que yo le digo es por qué se le deja la responsabilidad a los muy preocupados por el medio ambiente. Es decir, nos debería preocupar a todos. Exacto. A los que son ambientalistas y a los que no. O sea, debería ser un tema que diga, no, el aire que respiro me tiene que importar, porque si no, ¿dónde vivo? Esto no es como cambiarte de apartamento, cambiarte de casa. O sea, ¿dónde te cambias de mundo? No existe. ¿No es cierto? ¿O estoy loco? No, no, es así. No estoy loco. Debería ser un tema para todos, ¿no? Claro. A ver, no sé, chicos, si quieren participar, por favor, abierto esto, ¿eh? Porque el tema, a ver, estamos hablando de salud al mismo tiempo, ¿eh? ¿Qué hacer con las llantas? Porque todo esto deriva en otras cosas. A ver, yo les citaba a ustedes ahora, ingenieras, el tema este del informe que dieron a conocer. 2018, si no me equivoco. ¿Revisamos parte de lo que dice este informe? ¿Bibia? Muy bien, ahí está. Preste atención, por favor, porque dice lo siguiente. Es altamente contaminante si es quemada y es que tiene muchos gases tóxicos que este desprende, ¿no es cierto? El humo puede producir cáncer y problemas genéticos. Preste atención, seguimos leyendo y revisando. También asma, enfermedades bronquiales y pulmonares. Estos son los daños que puede causar a la salud la quema de las llantas. La quema de una llanta eleva contaminantes a la atmósfera. ¿Cómo ser? Aquí están los gases tóxicos de lo que le estábamos hablando. Preste atención, material articulado, monóxido de carbono, ácido de azufre o el óxido de nitrógeno, que son altamente contaminantes para el medio ambiente y dañinos para la salud. Los compuestos, además, orgánicos volátiles como los hidrocarburos, que es lo peor, los peores gases tóxicos que causa el quemado de llantas. Armoniáticos, policiclinos, dioxina, furano, cloruro, de hidrógeno y benzeno. Esos son los diferentes gases tóxicos que desprende a la atmósfera la quema de las llantas. Además, los metales pesados como el arsénico, catminio, níquel, zinc, cromo, mercurio y vanadio. Seguimos revisando, por favor, los diferentes cuadros y la lucha contra la quema de las llantas porque hay mucho daño no solamente al medio ambiente, Fernando, sino también a la salud del ser humano. Es verdad. A ver, ¿cuánto tiempo tarda en biodegradarse un producto como este? Bueno, puede tardarse hasta más de 40 años. Estamos hablando que es un residuo que viene de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, su permanencia es, la verdad, de muchos años. Por eso es necesario darle una gestión adecuada para su disposición final. Hablemos de esta gestión adecuada. ¿Cuál sería, por ejemplo, si en sus manos estuviera? Bueno, primeramente, proponer estrategias, ¿no? Creo que estamos viendo, por ejemplo, con el caso que pasó en el ex vertedero de Normandía que entra una cantidad de llantas que la planta que está ahí no tiene la capacidad de procesar diariamente. Entonces, queda un excedente que es significativo. Este excedente bien podría ser aprovechado por otras empresas, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que empezar a descentralizar y promover más negocios sostenibles que realicen la, bueno, el tratamiento o la industrialización de estos, ¿no? Que lo ocupen como materia privada. ¿Está funcionando esa planta, ingeniera? Actualmente, sí. ¿Está funcionando? Está funcionando. Pero no cubre toda la necesidad. Exactamente. Ah, ya. Ahora, en cuanto a lo que mencionaba aquí la ingeniera Paola, negocios sostenibles, por ejemplo. ¿Qué podríamos hacer? Actualmente hay negocios sostenibles como, por ejemplo, a través de lo que son los cauchos, o sea, las llantas, se realizan pinturas, se realizan pisos para gimnasio. Claro. Ahí se le puede dar varios usos, siempre y cuando se realice una gestión adecuada para llegar a este punto. ¿Y debiera haber también incentivos para personas que quieran aprovechar este material? Claro que sí, sería ideal para llegar a una gestión adecuada. Información e incentivo, imagínese lo que fuera esto, Nair, una locura. Te cuento que es muy interesante porque tú, con el piso que se puede hacer, una alfombra, ¿no es cierto?, que se pone, de tal forma que bajas las pesas, las apoyas, no se te daña el piso. Es verdad. Cuidas tu piso y además estás con los tobillos bien protegidos, es una opción saludable para cuidar el medio ambiente y hacer una vida saludable en casa, en los gimnasios. Y qué lindo sería que se promueva este tipo de actividades a los empresarios, ¿no? A los que quieren apostar por tener su aporte al medio ambiente con una empresa de este tipo. No, pero verlo como negocio también al mismo tiempo. Claro. Se puede hacer diferentes tipos de artes, como están viendo en ese momento. A ver, ¿por qué no nos mostras, Charly? Sí, claro que sí. ¿Ubica cuál es el bichito que está ahí adelante? No, te digo que no. Este monito es para mí, este monito es para mí. Estas son macetas, mire, pero este es de Aliens vs. Desperador. Pero, álzalo, a ver, o sea, porque es pesado, no, no, está pesado. Vos vas a poder. Qué lindo. A ver. Mire, aquí está. Tiene su peso. Oye, qué bueno que está. Está buenísimo. La verdad que es súper realista, yo lo vi y me asustó al principio. Oye, qué bueno que está. Mira, ¿a ver qué lees los dientes? No, no, en serio. Está buenísimo, ¿no? Buenísimo. ¿Quieres sobarle la cabecita? Es buen chico, no muerde. No, ¿sabe qué? A mí me impresiona porque como adorno, por ejemplo, pasa muy bien. Se ve que está bien hecho. Bueno, no es el único. Pero no solamente esto, mira, también podemos hacer macetas. Este pasa a mi anterior. Como de diferentes maneras, como para que usted lo pueda ver, mire un monito. No, no se parece, pero es un manito, mire usted, bonito, la verdad que es como se puede hacer. Y otras cosas también. Ahí hay un sapo. Hay muchas maneras más. Sí, hay un sapo acá. Ya. Hay un sapo, aquí tenemos, mirá, una paraba. Hay diferentes maneras de poder reutilizar, incluso aquí, como usted está viendo en este momento en el asiento. ¿Qué le parece? Y tanto, tanto talento, además, tanto artesano talentoso que tenemos en Santa Cruz. Charlie, ponémelo acá, no me vayas a deshacer el... ¿Está cómodo el asiento? ¿No se va muy para atrás? No, 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 mirá. ¿Está buenísimo? Me siento como... Sí o no, que si le hubieran colocado un poquito más aquí atrás, hubiera habido como el de Juego de Tronos. No, yo digo, esto de la producción no me quiere, porque un poquito más alto lo hubieran hecho y me quedaba perfecto. Me veo un mini Fernando al lado de las dos ingenieras. Ponelo ahí, Charlie, por favor. No, no, escúchame, te quería decir, me parece que tiene que haber más incentivo. Digo porque hay mucha gente talentosa, hay mucha gente que puede generar ingresos a través del reciclaje de este producto y no se hace esto, están ahí estas llantas. Y podría ser además una muy buena actividad para poder solventar la alcaldía, qué sé yo, las autoridades en general. Así es, así es. Y creo que tanto como hubo daños a la salud del día a día y daños al medio ambiente, también hubo una pérdida económica de una materia prima que pudo haber sido procesada correctamente. Claro, y generar más recursos si querés. Tenemos mensajes más adelante que vamos a leer, yo le pido que nos escriba. ¿Qué hace usted con las llantas que tiene en casa, que tienen el terreno? No, 785-03819. Escríbanos y díganos, cuéntenos, por favor, o qué ideas se le ocurre que se podría hacer o se podría aplicar en este caso. ¿Tenemos más cuadros, Vivian, para revisar? Sí, porque justamente, Fernando, si a usted no se le ocurre ninguna idea, no se preocupe, porque nosotros le vamos a decir en qué se utilizan, se pueden reutilizar las llantas. En parques infantiles, mire usted, ¿qué más? También en césped artificial, en eso también se reutilizan las llantas. En diferentes carreteras, para hacer las carreteras. El asfalto también, de esta manera es reutilizada las llantas. Los asientos, como el que estamos viendo, en el que está Fernando, en el que están en este momento, también mesas, podemos hacer hermosas mesas de las llantas, reciclarlas. Chinelas, ¿qué le parece tener una chinela de llantas? ¡Fantástico! Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer y puede encargarse, ¿no es cierto? Imagínese, hacer unas chinelitas fantásticas. También le puedo decir que si tiene animalitos, mascotas en casa, puede hacer la cama de sus perritos o de sus gatitos. Es verdad. Tendría muy bien. Es verdad, como en algún momento se hizo. Bueno, yo les pido que nos sigan acompañando. Tenemos a continuación un informe que preparó nuestro compañero Cristian Guzmán respecto a esto. ¿Quieren verlo? Claro. Acompáñenos. Allá es bastante el centro de acopio, entonces se va separando y se les da una lavada a las llantas antes de que entren a la máquina, para que no entren con tierra, ¿no? Llegamos hasta el ex vertedero de Normandía. Es en este lugar donde funciona la planta trituradora de Ema Cruz. Las llantas que ustedes ven al fondo fueron recogidas en los últimos meses y están a la espera de ser procesados. Es en este lugar donde se le da un segundo uso a estos elementos. Luego viene la parte de la trituración. Se las tritura, se las granula y ahí se va separando, como le indicaba, por vibración lo que es el plástico y el caucho. Y por, le indicaba por magnetismo, se va separando el otro componente que son los alambres, ¿no? ¿Cuánto tiempo llega a tardar este proceso? Bueno, al día se está más o menos entre tres o cuatro toneladas se tiene la capacidad de la máquina, ¿no? ¿Esta máquina trituradora trabaja todos los días? Exactamente, trabaja todos los días. Los insumos que se sacan del caucho, el caucho granulado, se está utilizando en las canchas del gobierno municipal que está dotando en todos los distritos de Santa Cruz de la Sierra. ¿Los tres componentes son reutilizables? Exactamente, los tres componentes son reutilizables. Por ejemplo, el caucho se utiliza para las canchas, el alambre y el plástico. De momento se está haciendo acopio para darle un uso futuro. De todas maneras, adicional, entran los recicladores y sacan alrededor de unas 20 unidades para hacer trabajos manuales de lo que son los otros residuos, ¿no? ¿Qué les parece? Espectacular. Aquí vemos que podemos darle mucho uso, así como recomendamos a todas las personas que nos están viendo que en casita realicen todas estas manualidades que son fáciles, ¿no? O sea, toma su tiempito, pero es fácil. Así también como dar esa lucecita a todas las personas que quieran emprender un negocio a través de la economía circular, por ejemplo, con las llantas, realizar pisos, realizar pinturas. O sea, vemos que le podemos dar muchos usos, ¿no? Sí, es verdad. Y de esa manera también hace una gran contribución a nuestro medio ambiente. Exacto. Tenemos mensajes, acompáñenme a leerlos, por favor. Tenemos mensajes que nos han llegado y realmente le agradezco a usted por habernos escrito. 785-038-19. A ver, vamos a leerlos. Ahí están Charlie. Bien, enseguida los vamos a leer. Mientras síganos enviando más, por favor. Ingeniera, yo les quiero agradecer por estar con nosotros. ¿Usted quiere dar alguna recomendación? Esto es válido tanto para la gente, como bien decía la ingeniera Ivana, como también para las autoridades, ¿no? Que le demos un poco más de importancia a este tema. Así es. Bueno, el tema de los residuos definitivamente tiene que ser responsabilidad de todos, como bien lo mencionaba. Entonces, creo que como ciudadanos nos toca, si tengo este tipo de residuos en casa, buscar un lugar donde poder ir a dejarlas para que tengan una gestión adecuada. Y no terminen acumuladas más de lo necesario, representando un peligro, ¿no es cierto? Asimismo también la recomendación que nos encontramos en una época seca, donde hay riesgo de incendios. Entonces, hasta una pequeña quema de basura puede convertirse en un desastre. Entonces, recomendar que tengamos bastante cuidado en este tema también. Sin duda alguna. Es importante que tengamos esa conciencia y que sepamos que es vital, vital realmente, el poder contar con proyectos que se tienen que gestar desde las autoridades, pero que la ciudadanía también debe interiorizarse en esto. Y debe ser algo que nos preocupa, ¿eh? Por eso y porque hay personas, y confío fehacientemente en que es así, hay personas a las que les interesa, hay mensajes que nos han llegado, hay gente que quiere opinar. A ver, Charlie, ¿los leemos? Claro que sí. Una de las preguntas nos dice, ¿dónde podríamos llevar las llantas para que puedan ser recicladas? Bien. A ver, no sé si podemos responder esta. Sí, bueno, si queremos darle la gestión a Emma Cruz, ellos tienen ecopuntos, ¿no? Así también hay empresas que las compran para justamente darle también otros usos, ¿no? Esas serían dos opciones que podemos tener. Tenemos otro mensaje, Charlie. Así es, tenemos otro mensaje que enseguida se los leo. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en degradarse las llantas? Nadie se ocupa de este tema, es preocupante, dice. Así es, bastante, ¿no? Es bastante, la verdad, muchos, muchos años lo que demora una tarde en degradarse. Yo leí que hasta 400. Sí, bastante. ¿Puede ser? Sí. Incluso hay estudios, bueno, depende también del material específico, del tamaño hasta mil años. Sí, definitivamente es un material bastante resistente, ¿no? Pero justamente son propiedades que podemos aprovechar, ¿no? Claro. Tenemos otro mensaje, Charlie, a ver. Así es, Fernando, tenemos otro mensaje. Dice, con mis abuelos cortamos las llantas para darles comida. O agua a los chanchos y a las vacas. Excelente. Excelente. Espera que no entendí esa parte, ¿cómo? Hacen como plato para la comida de los cerdos. Ah, ya yo dije, le dan la llanta de comida. No. Ya estaba asustado yo, ¿cómo es posible? Decía. Bueno, le quiero agradecer, ingeniera, a las dos por habernos acompañado. ¿Les damos un aplauso? Les damos un aplauso. Cómo no, por favor. Este tema tiene que ser de vital importancia. Todo lo que tiene que ver con nuestro aire, con nuestro medio ambiente. Por favor, interioricémonos un poco más, ¿eh? No es mentira todo lo que se ve. Que nuestro aire sea puro, dice nuestro himno cruceño, bajo el cielo más puro de América. Bueno, esto era así cuando crearon el himno cruceño. Hoy, ¿se irá siendo así? Ojalá, ojalá que así realmente. Depende de nosotros, ¿no? Eso, depende de nosotros. Así que gracias, ¿eh? Que no sea la última vez que nos visitan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Señoras y señores, esta es la revista al día. Y le agradezco a usted por habernos escrito a través de nuestro WhatsApp. Siete de la mañana con 57 minutos. Hay un tema que nos preocupa a todos. ¿Sabían que el 73% de los titulados en Bolivia están desempleados? Estos son los problemas que tiene un titulado. Sin currículum, sin trabajo. Gracias.